La última, tienes a ver. Gracias. ¿Qué? ¿Hay ruido? Uf. No le gustan los colores, pero. Dos parejas y en ronquido. ¡Uriado! Está rotando en medio. ¿Estás roncando? ¿Eh? ¿Estás roncando? No, un mal ruido que hace el cote y... Ah. Y danse. Está raro. No, un mal ruido que hace el cote y... No, un mal ruido que hace el cote y... No, un mal ruido que hace el cote y... No, un mal ruido que hace el cote y... No, un mal ruido que hace el cote y... No, un mal ruido que hace el cote y... No, un mal ruido que hace el cote y... No, un mal ruido que hace el cote y... No, un mal ruido que hace el cote y... Gracias por ver el video.